Estoy en la bodega Horrera de por mi casa y pues vamos a ver si es cierto que hay crisis del huevo porque vi en las 2.10 de la mañana que en varios supermercados de Monterrey no había huevos porque pues algo está pasando con los huevos, no estoy enterado. Ah no, se cancela todo, vean lo que encontré. Vamos a ver cuánto cuesta porque estos no tienen precio, no voy a comprar ahorita. Normalmente esta zona es donde están los huevos. Bueno pues sí está medio vacío pero no es como que no haya. El paquete grande está en 84. Ese está en 93. Ni sé cuál es el que es en 53. 91 es el de abajo. Y ese es el 93. 93 creo que ese es el de 93. Y 42 el de 12. Sí está caro. Sí está caro. Pero pues sí hay. Normalmente en esta bodega a veces se acaba. O sea sí me ha pasado que se acaba y pues ya. Pero sí hay. Entonces no sé. Es que la gente luego así como pasó con el papel higiénico. Andan comprándose a lo loco. Y eso provoca que se aumenten los precios. Porque pues hay escasez generada porque la gente está loca. Y ya. Y pues por eso luego pasa lo que pasa de que hay desabasto. Pero realmente aquí en México no debería haber desabasto. Sí está pasando que en Estados Unidos hay mucho desabasto de huevos. Y que inclusive estaban pasando huevo de la frontera. O sea de Tijuana se llevaban a California huevos. Pero qué onda. O sea qué pedo. Pero bueno. Y tampoco hay escasez de papel higiénico. Los acabo de traer para que vieran. No hay escasez de papel higiénico. Hay mucho. Entonces. No se andan alocando y salgan a comprar cosas a lo loco nada más. Bye. Bye.